Así soy, sonariendo y compitiendo, aquí voy a mi... Entre menos he de los demás, más tranquila mi conciencia El que de otros viene y te habla mal, hablará de ti en tu ausencia Yo no me fico en lo ajeno, soy mi propia competencia Solo el que carga el moral, sabe cuanto pesa el bulto Y al que le ha tocado batallar, le saben mejor los triunfos Y si miran que le encuentro, es por tanto que le busco Terco soy cuando algo se me pone, no me estoy quieto hasta que lo logre Ando contándole mis planes a la gente, ni le creo a todo el que me dice buena suerte Pues la envidia tiene cara de inocente Así soy, con nadie voy compitiendo, aquí voy a mi ritmo estoy subiendo Si me ven activo es pa' que no me falte nada Y también me pego una que otra destrampada Pues esta vida es muy corta y es prestada Y así suenan los alameños de la sierra Bien jalado, viejo Terco soy cuando algo se me pone, no me estoy quieto hasta que lo logre No, ando contándole mis planes a la gente Y le creo a todo el que me dice buena suerte Pues la envidia tiene cara de inocente Así soy, con nadie voy compitiendo, aquí voy a mi ritmo estoy subiendo Si me ven activo es pa' que no me falte nada Y también me pego una que otra destrampada Pues esta vida es muy corta y es prestada No, ando contándole mis planes a la gente No, ando contándole mis planes a la gente No, ando contándole mis planes a la gente Y también me pego una que otra destrampada